¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hablemos de Midnight Sun Esta sería la segunda edición al arsenal de armas míticas en el juego Si no sabes lo que es una arma mítica Es parecida a las skins míticas de los personajes Que son diseños únicos y customizables Para darte una skin con diferentes estilos Solo que esta se limita a tu arma Este diseño comparte los mismos rasgos Que el arma mítica demonio encadenado de Reinhardt La cual te contamos en la reseña anterior Teniendo su base como el arma principal Con un diseño y sonidos únicos y llamativos Algo importante es que este diseño No solo se limita al arma principal de Ana Sino que también va acompañado de su Sleeping Dart Ambos hacen juego Y tienen diferentes reacciones Además de diferentes niveles que puedes desbloquear Que hacen reacción con Ana Y sus alrededores Reactividad Donde el arma se iluminará cuando estás curando un aliado Pero se oscurizará cuando ataques a un enemigo Eso se puede hacer ya sea con la mira común o apuntando Floritura Aquí Ana toma su Sleeping Dart Y puede hacer que gire mientras caminas O antes de dormir de alguien Que hace que se vea súper peor cuando aciertas tu tiro Una nota importante aquí Es que en PC puedes hacer esto con la rueda hacia abajo Entonces si tienes un mouse que te permite girar infinitamente esta parte Estarás constantemente rotando tu Sleeping Dart Y efecto eliminación Cuando elimines a un enemigo Una espada brillante junto con una explosión Acompañará el cuerpo que queda Literalmente desintegrandolo Al momento de hacer esta reseña Existen dos métodos para obtener este diseño y sus niveles La primera sería directamente la tienda mítica Tú puedes comprar el arma base Y todos sus efectos por 80 prismas míticos Que es el mismo costo de una skin mítica para los héroes hasta la fecha Si no sabes que es esto Los prismas míticos son la moneda para la tienda mítica Y comprar cualquier arma o skin de esta rama Puedes solo comprar la base de esta skin por 50 prismas míticos Y las animaciones por 10 cada uno Estos prismas los puedes comprar en la tienda directamente En paquetes de diferentes cantidades O sacar los 80 que te piden para todo esto desde pase de batalla La segunda opción sería directamente de la tienda normal Por un costo total de 797 pesos mexicanos O alrededor de 41 dólares aproximadamente Ten presente que estos son precios que te estoy compartiendo Justo al momento de hacer esta reseña Este paquete, a diferencia del demonio encadenado Ya incluye el arma base y todas las animaciones de ella Además de 20 niveles para tu pase de batalla Esto lo hace una gran oferta para poder adquirir esta arma Y de paso un extra de niveles si te hace falta para terminar tu pase de batalla Ya que puede ser un poco más costoso comprar los prismas por sí solo O tedioso de conseguir los prismas por la parte del pase de batalla Esta opción ya la dejo a tu consideración Esto fue todo por hoy Espero que te haya gustado este nuevo análisis Si quieres leer la review completa La puedes checar en nuestra página web Que te dejo en la descripción de este video Y también aprovecho el espacio Para agradecer a Blizzard Entertainment Por mandarnos el arma mítica Midnight Sun Y justo para despedirme Me gustaría y dígate que si quieres ver más reseña de tus juegos favoritos Solo tienes que dar like a este video Así que no te olvides suscribirte Y activar la campanita de su canal de YouTube Para también seguir apoyándonos Ah, y recuerda Que lo viste Evolustage MX Gracias por ver el video Gracias por ver el video.